La ETV está bajo la mirada de varios concejales de Bogotá, quienes aseguran que la empresa tiene pérdidas relacionadas con la disminución de sus usuarios. Desde el 2012 al 2023 fue notorio la disminución de clientes en esta empresa, que llegó al 51%. Desde el 2020 a la fecha, la ciudad le habría pagado a la ETV más de 197 mil millones de pesos por un servicio ineficiente según el cabildante Andrés Barrios. Mientras que en enero no servían 558 cámaras, en mayo el número ya ascendía a las 1.265. Hay unas cámaras que están desconectadas, desafortunadamente nuevamente hacemos referencia al tema de vandalismo. El número de hogares pasados en fibra óptica se ha duplicado de 1.1 a 2.2 millones de hogares pasados. Sobre la situación financiera, la entidad respondió que los resultados del primer semestre dejaron una utilidad operativa de 37 mil millones de pesos y un aumento en los ingresos del 9%. Es importante tener claridad de que ETV no es una empresa que esté con un riesgo financiero, que es uno de los temas que se han abordado acá en el Consejo. Los ingresos del sector vienen cayendo y las inversiones que tiene que hacer el sector también vienen aumentando. Según cifras de la compañía, tenían pérdidas acumuladas de 851 mil millones de pesos en 2019 y a cierre de 2023 esa pérdida se disminuyó en un 60%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!